Yo fui convocado por Don Calixto Bartolomé de Lepiane a la política Me fue a buscar varias veces hasta que me torció el brazo con sus excelentes argumentos Participé cuando fue la apertura, en el 83 Me convocan, yo ya venía trabajando con Gérez Me convoca para la lista de concejales Había una efervescencia por parte de los vecinos, de los ciudadanos de Campana Fue muy interesante, una experiencia para mí, fantástica La gente quería participar y si bien teníamos designados los fiscales Nos pedían por favor que sacáramos algunos y que los reemplazaran con ellos porque ellos querían participar Muy, ¿cómo te puedo decir? Emocionada Porque éramos dos mujeres Porque nadie dice esto Nilda Urtiaga fue la segunda concejana Nosotros salimos segundo El radicalismo ganó La primera sesión del Consejo Liberante fue una sesión para nosotros nueva Si bien teníamos una instrucción ciudadana, no pasaba más de eso Tuvimos que aprender todos El plantel que éramos nosotros de los concejales Tanto del radicalismo como del peronismo Teníamos nuestros conflictos, diferencias, las ordenanzas Pero todo se hablaba y se decía y se discutía en comisión Cada uno tenía ideas distintas y siempre se lograba llegar a un entendimiento O a veces no, pero fundamentalmente para la satisfacción de los vecinos de Campana Que era la mayor preocupación que Don Calisto tenía en su gestión frente al municipio Seguramente el viernes Hoy, vamos a hablar hoy Me voy a emocionar mucho Me voy a emocionar porque fueron momentos gratos De mucha gente conocida, muchas No solo del peronismo, sino del radicalismo No quiero nombrar una persona que me acuerdo que yo estaba embarazada Y me dice, yo quisiera ser el padrino de tu hijo Todos los días hay que seguir construyendo y manteniendo un diálogo Por eso que quiero decirle a todos, a todos Y a los que no están, los que fueron Bueno, gracias por participar, por haber participado A los jóvenes, lo que les digo es Participen Involúcrense Aprendan Sí, había una apertura Y en eso en los vecinos se vio Y la apertura Esta que no la tenemos que dejar perder Porque No hay nada mejor que vivir en democracia Y la apertura Que Te 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 Te